Hace un siglo de los terribles acontecimientos del Taco Martes, nuestras vidas se sumieron en el caos. Esta nueva vida nos ha curtido y endurecido a todos. Dos cafés, por favor, uno solo y el otro con un pelín de leche y 25 zucarillos. Llega una nueva aventura repleta de acción. Se trata de la segunda parte de la Lego película, en la que, de nuevo, los héroes de Brinksburg llegan dispuestos a salvar la ciudad que tanto aman. Emmett, tienes que dejar de fingir que todo es fabuloso. No lo es. Vale, ok. Y por eso he cultivado un lado súper duro que impone muchísimo... ¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz pide un deseo! Los famosos bloques de plástico regresan cuatro años después, con una peli que vuelve a ser muy divertida y accesible para toda la familia. Sí, pero ese beat es muy cool. Una peli donde se pondrá a prueba su valentía, su creatividad y sus habilidades, y donde saldrá a la luz por qué son tan especiales. Conoce nuestros movimientos. Qué raro, ¿no? ¿Qué? Ya lo sabes, si te gustan los Legos y las pelis de acción, esta es la película que no te puedes perder y que ya está en los cines. Bueno, técnicamente la parte guerrera ha sido obra mía, pero... Así que, te has enfrentado a un maestro constructor como una killer y ese inútil es el líder. Él, eh, bueno... ¡Ah! 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 ¡Lucy! ¡Emeth! ¡Ah! Agárrate a tu tiesto, Planti. ¡Vamos! ¡A salvar! ¡A Lucy! Y a todos los demás que ha sido capturados. ¡Contemplad la galaxia hermana! ¡Buala! ¡Nada de Boalas! ¡No le deis la satisfacción de decirle Boala! ¡No! ¡Eso es peor! ¡Oh! ¡Callaos!